Música 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 Seguro que lo grabemos Música 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 ¡Suscríbete! Ignacio Zaragoza ¿La qué? Ignacio Zaragoza, dice, pero aquí no se ve ¿Qué te dice? Dice, gira a la derecha a Ignacio Ignacio Zaragoza Ah, esa es la otra Un chimatito ¿En la siguiente? ¿En la siguiente? ¿En la siguiente? ¿En la siguiente? Ah, pero esa es para bajar, ¿verdad? Ajá ¿Pero a la derecha? ¿Otra vez? Ah, no, esta no es Aquí dice la liana Y tienes que bajarlo, mames Jajajaja ¿Qué puedo, güey? ¿Yo qué, güey? ¿Otra vez a la derecha? Madre mía Ah, mira, aquí está la tienda de Nike ¿La qué? La tienda de Nike Ah, pero no, eh Voy a ir a la derecha, ¿verdad? El macaco Ay, ay, ay No, 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 no Ha sido un chido de carri, güey Y un putero, güey A ver que le damos Un chido, que sí No, a ti le damos La derecha está chida de tomar revierta Nunca la había visto en adelante ¿Y ahora para dónde vamos a agarrarla? Nuecando No, qué mejor A ver hacia dónde? ¿Puedes ver? ¿Dónde está todo derecho? Todo derecho ¿Pero si es por la cual es? ¿Por qué dice? ¿Y aquí va bien? Sí, perfecto ¿Derecho entonces? ¿A que vamos a la derecha? La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!